Hola, bienvenidos a nuestro programa, yo soy Lili Arenado y hoy nos encontramos en Pícaras de Las Vegas y antes de comenzar nuestro programa yo quiero contarles algo en primicia y es que vamos a tener un integrante más en nuestro programa y va a ser un bebé que va a tener nuestra compañera Caro, felicitaciones Lili, muchas gracias, yo estoy muy feliz de verdad de que este nuevo integrante nos acompañe bueno y les cuento que para el día de hoy les tengo autos convertibles y camperos 4x4 en travesía aquí comienza M3 bueno Caro, ahorita subiste haciéndole una entrevista a la comunicadora de Palmaía y nos tiene muchas sorpresas para este año porque no le contamos a todos los televidentes que vamos a tener este año en Palmaía bueno Lili, te cuento que llegamos a una alianza estratégica con la discoteca Palmaía porque ellos nos van a mantener informados de todos los eventos pero además nos van a mantener informados con anterioridad para que la gente se programa para el mes a ir a todos los eventos de Palmaía pero además de eso nos van a regalar boletas para rifar en nuestro programa y que los televidentes no se pierdan la rumba hacia allá mejor miremos de que se trata la nota bueno y les cuento que nos encontramos en este momento con Lina ella es la comunicadora de la discoteca Palmaía con la cual tenemos en este momento una alianza mejor los dejo para que Lina nos cuente de que se trata Lina bienvenida a nuestro programa muchas gracias Caro, feliz de estar con ustedes con todos los televidentes de M3 trayéndoles muy buenas noticias sobre la programación de febrero para rumbear este mes en Palmaía bueno, contémelo primero de que se va a tratar la alianza que estamos haciendo Palmaía con M3 bueno, te cuento la idea es que pues podamos estar muy frecuentemente acompañándolos a ustedes con los eventos que tiene Palmaía dándoles algunos pasecitos de cortesía y boleticas a nuestros televidentes a los televidentes de M3 bueno, ahora sí, para que empecemos a antojar a todos los televidentes contémoles qué eventos vienen para este mes de febrero bueno, les cuento este mes de febrero van a ver grandes eventos como siempre como solo Palmaía sabe hacerlo vamos a tener el 20 de febrero a Ñico y Dálmata ellos nos van a acompañar la boletería ya está a la venta la pueden conseguir en Palmaía en el teléfono 362-5757 y en nuestra página de internet www.palmaía.com bueno, entonces ya saben ya saben que M3 ahora tiene la alianza con Palmaía así que no se pueden despegar para que estén muy pendientes primero, de los eventos de la discoteca y segundo, de poderse ganar las boleticas con nosotros claro que sí, caro adicionalmente el 27 de febrero entonces empezamos con la noche de gala la gran noche de gala nos va a acompañar Madelo Ruiz y el grupo Galé otro gran evento que trae Palmaía para todos los televidentes los esperamos también la boleta de Galé va a estar súper barata 34 mil pesos está en este momento la preventa general entonces todos ya saben se pueden comunicar con nosotros al 362-5757 bueno, ustedes ya saben para que se vayan antojando Lina, muchísimas gracias y comprometida a mantenernos informados de todos los eventos claro que sí esperamos estar con ustedes todo el tiempo posible todo el año informándoles de los mejores eventos como solo Palmaía sabe hacer muchas gracias gracias gracias